La Reserva Cerro Paine 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 Fiera de confianza. Faltó confianza. A la segunda. Medio ñurdo, pero no logré, ¿no? Faltaba confianza, nomás. Sí, está bueno. No sé cómo lo hice, pero... Vamos a ponerle montura mejor y salimos... Sí, con montura para no ser el loco. Buena. Estamos acá enfocados totalmente a la conservación y el turismo dentro de la reserva. Sabemos que se puede convivir bien de la mano del tema sustentable, conservación y turismo. Creo que es... Sin el turismo no podemos hacer conservación. Más con el nombramiento de Torres del Paine como la octava maravilla del mundo. El turismo es lo que lleva esta estancia y en pos de la conservación. Oye, quiero felicitarte. Y se nota que es un equipo que trabaja unido, además. Yo creo que eso es difícil, ¿no? Lograr tener gente joven que quiera... Han sido cinco años. Y gente que no solo de aquí, además. Pero lo bonito es que hay gente de todo Chile que ha venido también. Sí, sí. Y de muchos lados, desde Santiago, de todo. En el norte hay mucha gente que viene para acá y quiere descansar, despejarse de la contaminación que existe y este es el lugar. Sí, cambiarlo por este paisaje. Acá puedes ver, ¿viste? Una pequeña y linda montaña. Es paquearse, ¿ah? Felicitaciones. Y qué bueno que has ayudado tú también a colaborar con las antiguas generaciones que tal vez querían otra cosa de este lugar y que hoy día apuestan por lo que los jóvenes como tú quieren hacer, ¿no? O sea, yo creo que es un poco la visión que también tuvo mi abuelo. O sea, él quería el tema turístico, el partido con esto y, bueno, lo hemos tratado de llevar de la mejor manera ahora con toda la conservación en boga y la sustentabilidad en boga de todo. Y es para todos, además. Eso se está cuidando para la humanidad al final. Exactamente. Yo estoy criando esto para mis hijos y para mis nietos. Así que... Es una tierra prestada para mis hijos. Así que... Una tierra prestada. Qué buen cierre. Muchas gracias. Felicitaciones. No, muchas gracias a ti. Vamos a... ¿Ahora galopas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!